Inauguración oficial. Bueno, ya lo hemos anunciado el día de ayer en mérito al aniversario de Huancayo. El día lunes 21 a 11.00 horas se va a inaugurar esta planta de tratamiento de residuos sólidos para que la empresa tome posesión e inicie sus operaciones. Señor alcalde, su gestión, ¿cómo encontró esta obra y cómo está dejando? Ya lo han mencionado, no se ha recibido, como comentan algunos, al 95%. Hemos demostrado técnicamente que nosotros hemos recibido esta planta con 60% de avance presupuestal. En este tiempo de cuatro años, descontando los dos años que hemos paralizado por la pandemia, hemos avanzado ese 40% y a la fecha está culminada al 100% en todo el aspecto técnico. Para la población, ¿cuándo entrará en funcionamiento la planta de tratamiento de residuos sólidos? El día lunes 21.00 estamos entregando a la concesionaria. Tengo entendido que ya la concesionaria está gestionando el primero certificado de defensa civil y luego el certificado de funcionamiento, que son dos permisos fundamentales que la empresa la va a gestionar. Estimo será una semana o diez días más para que ellos puedan iniciar las operaciones. Es bastante importante reconocer el esfuerzo de cada gestión. Nosotros nunca hemos actuado con mezquindad y por eso hemos tomado la decisión. El lunes 21.00 ya se le ha cursado invitación al señor Freddy Arana, Dimas Aliaga, Alcides Chamorro y mi persona. Eso en reconocimiento. Porque si bien es cierto en todas las gestiones hay deficiencias, hay errores, hay aciertos, pero nosotros debemos saber reconocer el esfuerzo de todas las autoridades que han pasado. Y no solamente las autoridades, también van a estar presentes y los vamos a reconocer públicamente a todos los dirigentes que de una manera organizada han impulsado esta planta desinteresadamente, no por aspectos políticos, no con intereses subalternos. Actualmente estamos segregando en el distrito de Huancán, en el barrio Progreso, y también ya se ha iniciado con el cierre, el tratamiento ya final para cerrar estos botaderos, no solamente en Huancán. Tenemos en Cajachico, en varios lugares que también ya se ha cerrado de acuerdo a norma. OEFA es una institución que fiscaliza permanentemente. Entonces en ese sentido nosotros estamos cumpliendo todo lo establecido en la norma. Un contrato de concesión que va a vencer el año 2024. Por lo tanto, el tiempo que resta, ellos tienen que estar en operación, ellos tienen la responsabilidad de entregar esta infraestructura y operarlo. Eso también se tenga en cuenta que el contrato de concesión hablaba en primer término de un lugar de disposición final. En cambio ahora, en función de la cuarta, quinta y sexta adenda, se ha establecido que va a ser ya una planta de tratamiento. Entonces por eso nosotros nos encontramos en la obligación, no solo moral, sino legal, porque está así el contrato de concesión, de entregarle esta infraestructura a responsabilidad de la empresa concesionaria. Ya la próxima gestión verá si continúa, ¿no?, cuando se culmine el 2024. Sí, efectivamente. Para ese periodo ya la autoridad tomará su decisión. Gracias.